Esta siguiente invitada nos viene a platicar de un proyecto que nace a partir de encontrar la inspiración en las vivencias de miles de mujeres que luchan día a día por una mañana que es hoy. Para hablar sobre este proyecto, Mujeres Inquebrantables se llama, tenemos con nosotros a la presidenta de Mujeres Inquebrantables, Esmeralda de Luna. ¡Un aplauso, Esmeralda! ¿Cómo estás, Esmeralda? Muchísimas gracias. Y además nos vas a hablar del cáncer de mamá. Así es, Fernando. Muchísimas gracias, Astro. Pues para mí es un placer estar en este medio, pero sobre todo también el compartirle a muchas mujeres que tal vez en este momento están pasando por alguna situación, que sepan que no están solas. Mujeres Inquebrantables es un espacio precisamente para todas las mujeres. No importa tu sector social, no importa tu nivel y el estatus que muchas veces hoy se maneja dentro de la sociedad, sino que al contrario. Yo creo que aquí lo único que nosotros tratamos siempre es no olvidar que nos veamos de mujer a mujer. Y el tema de Mujeres Inquebrantables pues va un poco más allá. Va con la idea precisamente de a vivencias personales, a historias que finalmente a mí me han impactado como mujer. Pues me di cuenta que a veces nada más algunas tenemos las posibilidades de tener una buena terapia, un buen acompañamiento. Y con esto, ¿qué hicimos? O sea, creamos foros donde damos conferencias con ponentes, con testimonios reales. Yo creo que esa parte fue la parte más fundamental para Esmeralda de Luna. Sí te acerca. Donde no podría yo traer los mejores coaching, sino realmente creo que era el mejor testimonio de vida y sobre todo el decir cómo salí de alguna situación adversa. No, y sobre todo que ahorita, pues coach de vida, que es todo mundo, ¿verdad? Todo mundo puede decir al otro cómo vivir, pero qué bueno que alguien que lo vivió, como estás diciéndolo, hable de su vivencia y platique lo que le pasó. Claro, y sobre todo que yo, como les digo, el acompañamiento no termina el día del foro. Mujeres Inquebrantables va más allá, va con el tema de la ayuda jurídica, la ayuda psicológica y precisamente también con conferencias. Acompañamiento integral. Sí, 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 sí. Materialmente, ¿cómo funciona esto? Digamos, haces los foros. Así es. Fíjate que buscamos quien nos ayude. En este caso, hago un llamado ahí a todas las personas interesadas, empresarios, políticos y demás. Porque lo que hacemos es que ellos nos ayuden ese día a consentir a las mujeres. Ellos ponen la sede, ofrecen el desayuno para las mujeres y Mujeres Inquebrantables llega con todo el equipo de ponentes y pues toda la logística que es también por parte de nosotros y damos lo mejor que tenemos que dar. Y el acompañamiento posterior, ¿cómo surge? Tenemos una base de abogados precisamente que están pues regalando su tiempo, su esfuerzo para ayudar a mujeres de bajos recursos y en este sentido también todas las terapias psicológicas, tanatólogas y demás que se han sumado a este proyecto. Y que seguimos de verdad invitando a todas aquellas personas que quieran ofrecer ese servicio social, ese servicio para las mujeres que lo hagan. O sea, que realmente a veces nos da tanto la vida que se nos olvida regresar un poquito de todo lo que nos ha dado. Y si tú en este caso, pues eres un abogado, eres una terapeuta, eres una mujer o un hombre que sabe del emprendimiento, pues que se sumen a este proyecto de Mujeres Inquebrantables. Esto es sin fines de lucro, déjame te digo, Fernando, y que realmente lo que estamos sumando son voluntades. Además, hacer voluntariado siempre te llena, ¿no? Te otorga algo, ¿no? Vamos, es parte de ese trato humano, ¿no? Así es. Pues qué bueno que están haciendo eso. Y fíjense que dentro de todo esto, pues a lo largo de mi vida me tocó precisamente ya muchos años llevar actividades altruistas, pero hoy ya con un enfoque distinto, porque a lo mejor siempre lo hacíamos como generalizado. Hoy nos damos cuenta la importancia de la mujer. La mujer no quiere decir que Mujeres Inquebrantables solamente se basa el tema de mujeres. Realmente se enfoca el tema de la familia, porque tienen tanto valor las mujeres como tanto valor los hombres. Entonces, este movimiento realmente es para qué? Para transformar familias desde el corazón. ¿Quién es el corazón? Muchas veces en la familia, pues la mujer, porque la mujer es la que cuida a los hijos, es la que va, los lleva a la escuela y hace y deshace por mantener una familia. Y si tenemos una mujer feliz, sana mentalmente, sana espiritualmente, wow, o sea, vamos a tener siempre familias que de verdad nos van a ayudar a reconstruir el tejido social que hoy tanto México necesita. Esmeralda, las redes sociales de Mujeres Inquebrantables. Esmeralda de Luna, todas las redes están como Esmeralda de Luna, ahí me pueden encontrar, ahí nos pueden escribir. Y sobre todo, si tú estás pasando por una situación, recuerda que tienes aquí a una mano amiga que es Esmeralda de Luna, que forma parte de Mujeres Inquebrantables y que estaremos ahí para darte respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda de Luna.